Hoy vamos a revisar por qué los hombres están gastando tanto dinero en mujeres y no me refiero a los sugar daddy, me refiero en hombres comunes que quieren impresionar a una chica o que quieren simplemente mantener a su mujer y es increíble la cantidad de plata que están botando a pesar que ya están en deuda y por eso hoy les quiero mostrar tres errores que están haciendo que los hombres gasten más en dinero voy a explicar por qué está sucediendo y al final para la gente más racional para los que puedan llegar hasta el final de este episodio voy a mostrarles cómo pueden ahorrar dinero dos tips para ahorrar platita en hembras antes de iniciar agradecer a mi auspiciador, a mí mismo más 51 98 90 23 98 6 si quieren unirse al sistema de inglés o comprar suplementos y denle like a este episodio para llevar la palabra a más hermanos a todo esto he tenido unas noches salvajes esos días así que mi voz está a punto de colapsar pero igual quiero dejarles la sabiduría empezamos con tres historias rápidas para que entiendan la solución al final primero, estaba en el gimnasio Smartfit hace dos semanas y se me acercan dos colegas míos y me dicen oye, mire esa flaquita y la chica era, tal vez era un 6 con las justas con las justas era por encima de promedio y si se los dicen con falta hay un gran chance que la chica era promedio nada más y me dicen, oye, mire esa flaquita y yo le digo, sí, está más o menos y me dicen, no, tienes que verla en su Instagram y yo le digo, no, no, la estoy viendo en vida real no, no, es que bien arreglada se ve mejor y los chicos están sufriendo de algo que yo llamo the car dealership effect ¿y cómo funciona? por ejemplo, a veces tú estás en redes sociales y ves un Audi, un Mercedes deportivo y te enamoras en redes sociales luego lo ves en el concesionario con la mejor luz bien pulido y terminas comprándolo pero cuando lo tienes en tu casa te das cuenta que no era tan chévere no se veía tan guau el carro lo mismo está sucediendo con las chicas los hombres se están enamorando de la foto de Instagram se están enamorando de lo que ven en la discoteca y no de lo que se ve en el día a día y con la calentura que tienen y con las bolas que le llegan hasta la rodilla no es coincidencia que al final prefieren quedarse con la imagen que vieron en Instagram en vez de la imagen que vieron en vida real e incluso les cuento muchas veces me dicen oye, mira ese culazo y tú ves si son esos shorts de gimnasio que vienen con almohadita o sea, no es el culo, es la almohadita pero a pesar de eso dicen no, 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 está bueno igual la necesidad está haciendo que los hombres vean cosas que no son y que prefieran la imagen de Instagram dándole más puntos a la mujer de lo que significa ¿y qué sucede? como la ven como una super mujer ahora incluso una mujer que es un 5 para ellos es un 10 y cuando hablan con ella se sienten intimidados y cometen más errores así que el primer error que vamos a revisar acá es simplemente dejarse impresionar por fotos de Instagram y no fijarse en lo que está en la vida real suena estúpido pero este error lo están cometiendo gente de Gen Z y viejitos de mi edad también tengo gente de hasta 40 años que está cometiendo este error pasamos con el siguiente el siguiente error lo llamo el ataque de los autistas pero antes de seguir por favor compartan la palabra denle like al episodio y sobre todo dejen la sabiduría si sienten que los hombres están cometiendo más errores o tienen experiencia de compañeros pueden dejarlos acá en la parte de abajo estaba el día de ayer con un colega mío no voy a dar su nombre un saludo y pasó una chica en Algona al costado de él y cruzaron caminos y eran en direcciones opuestas y no se saludaron y yo he ido varias veces a ese gimnasio y los he visto saludarse y le pregunto oye ¿se han peleado con la chica? y me dice no ¿y por qué no se saludaron? ah es que no se dio el chance ellos han cruzado caminos y no se saludaron ¿por qué? porque cada uno estaba con sus audífonos y concentrado en su celular y llega un punto y esto lo he confirmado ayer subí un meme a mi cuenta de Instagram Tío Balta y decía cuando por error saludas a alguien que no conoces y ahora tienes que saludarlo todos los días en el gimnasio y eso es lo que está pasando la gente se está volviendo floja de saludar a otras personas y recordemos que el tema social es como un músculo si no lo entrenas luego cada vez se hace más difícil y no solamente eso tenemos un compañero en el gimnasio que lo queremos pero es bien jodido con su conversación de verdad rompe las bolas se llama Lalo un saludo Lalo y él siempre se acercaba a hablar de temas estúpidos que todo puta madre Lalo deja de entrenar pero a pesar de eso es nuestro amigo sin embargo hace mes y medio más o menos se compró sus audífonos y de la nada Lalo estaba mute ya no hablaba y no solamente eso todo lo que es chévere ya no habla pero algo que realmente me asustó el día de ayer es que estamos entrenando y en eso yo escucho a alguien cantando con una voz de mierda y era Lalo estaba cantando solo en la mitad del gimnasio hemos hablado en episodios previos como las mujeres se comportan como autistas a veces bailando solas o cantando solas pero hombres cantando solos en el medio del gimnasio la gente se está comportando en público como tú te comportas en tu casa cuando no hay nadie o sea nada mal por ejemplo yo acá a veces hablo solo por cuatro horas y normal porque si no hay nadie alrededor tú puedes hablar contigo mismo puedes cantar solo puedes bailar solo pero hacer esas acciones cuando hay más gente de alguna manera se ve un poco autista así que no es coincidencia que muchas flacas luego no se van a querer acercar a uno porque van a ver que el chico está actuando raro mejor no más riesgo hasta ahora pueden ver dos errores los chicos dejándose impresionar por fotos de instagram los chicos aislándose ellos mismos y entendamos esto como una mujer se enamora de un hombre una mujer no se enamora de un hombre por la apariencia a pesar que ayuda se enamora de la actitud como saludas que tan sociable eres eso no se ve en redes sociales mientras que el hombre si se enamora de una mujer porque se ve bien entonces las mujeres están jugando el juego correcto de las redes sociales pero los hombres no están jugando el juego correcto de la vida real y un tercer error adicional con esta vaina que cada vez que los hombres quieren estudiar temas de seducción lo primero que escuchan es la hypergamy la hipergamia que la mujer siempre sale con alguien mejor que él estoy viendo cada vez hombres bajando su estándar pero ya demasiado tipos altos de ojos claros con pelo saliendo con minions pequeños que ni siquiera voy a describir y honestamente quien les habla yo a veces me hago mujeres que con las justas parecen una mujer pero no las formalizo veo hombres formalizando mujeres que no deberían y no solamente lo digo por el aspecto físico sino por otras condiciones que no voy a detallar para no tocar la herida de muchos que están escuchando esto pero por favor o sea si van a formalizar a alguien formalicen a alguien de la cual están orgullosos no que es porque es lo que había en el mercado tenemos que ser más inteligentes así que hasta el momento esos son los tres errores que veo que los hombres están cometiendo pero también como hay tres errores encuentro tres motivos por los cuales estos están dándose pero antes de seguir agradecer a mi auspiciador si quieren suplementos si no quieren estar yendo a la tienda de suplementos como huevonazos pueden ir a josebalta.com todos los suplementos incluyen mi asesoría en dieta y entrenamiento si están cansados de ir a la universidad al prostituto de idiomas botar su dinero y no aprender un carajo y sobre todo estudiar cosas que no les sirven en su día a día únanse a inglés para cholos donde tienen acceso a mi sabiduría de manera directa y si no saben inglés lo aprenden en menos de seis meses inglés para cholos.com tres motivos rápidos porque la voz está yendo el primero hay la escasez los hombres están gastando demasiado dinero en mujeres porque sienten que no van a encontrar otra cuando tú tienes varias opciones gastas menos porque sabes que hay varias opciones pero si sientes que es la última mujer la última que va a sacar tu pajarito de su jaula entonces botas toda la plata porque estás desesperado y cuando ella se da cuenta que tú estás desesperado ahora te saca más plata no solamente para ella incluso para sus amigas y así como algo que estoy viendo hoy en día así como los hombres presumen su carro las chicas presumen al enamorado que le paga todo y que le paga todo a sus amigas es su manera de flexear chévere para ella pero jodido para ti porque te está destruyendo la billetera así que la escasez y la escasez se da por el problema previo que hemos hablado que si tú no abres conversación con chicas en el día a día si no eres capaz de aguantar que una chica te ponga mala cara o que te diga que no entonces te vas a quedar solo y cuando llega una chica vas a botar toda tu plata en ella escasez segundo competición les he dicho el hombre está jugando el juego equivocado los hombres una vez que formalizan a su flaquita por ahí estúpidamente le piden para ver sus DMs o su inbox o su whatsapp y sobre todo en los DMs y los inbox van a ver que les está escribiendo el jeque árabe el artista el millonario del barrio entonces el hombre se siente que está compitiendo con tipos mucho más pingones pero tú tienes que entender algo tú no puedes competir con el pingón porque el pingón no le está ofreciendo a ella una relación él solamente le está ofreciendo zamaqueársela y punto entonces tú no deberías compararte para empezar pero si te vas a comparar hazlo con tipos que están dispuestos a formalizarla y ahora el pool la piscina de hombres es menor entonces dejen de compararse con los pingones que solamente quieren fornicarse a su flaca y no se sientan mal porque ellos tienen más dinero mejor cuerpo se ve mejor o muchas vainas más así que dejen de competir el afán de competir hace que quieras impresionarla con dinero y no lo puedes hacer porque siempre hay un huevón que tiene más plata que tú y va a gastar un par de centavos en ella y se la va a llevar al final así que no botes tu platita y el tercer motivo es la falta de amor propio y acá les pongo ustedes saben que Ancol Balta es un nerd me gusta el tema económico y ustedes ¿qué pasa si ustedes tienen una acción o un activo como Bitcoin por ejemplo que le tienen fe? en el año 2021 creo cuando Bitcoin cayó a 15 mil cuando cayó a 15 mil dólares yo la compré en 17 mil dólares tenía 1500 dólares toda mi plata la puse en Bitcoin ¿por qué? porque sabía que era un activo que luego se iba a disparar al menos es lo que pinta hasta el momento pero ¿qué pasa si tú te crees que eres ese activo? si tú crees que tú vas a subir en valor inviertes en ti inviertes en la ropita te pones a estudiar cosas que realmente te sirvan y no en el prostituto vas al gimnasio de vez en cuando te das premios por ejemplo el otro día el domingo me fui a Wong un rato Wong es un supermercado bien caro acá en Perú pero quería sentir que se siente un poquito de lujo ¿verdad? y bueno en verdad lo que sentí fue una verga larga grosa y venosa en mi culo cuando vi la factura pero igual pequeños lujos que te los das a ti mismo no porque quieres impresionar a una flaca pero inviertes en ti para sentirte mejor y recuerden esto un buen producto necesita menos marketing y menos ventas o sea si tú mejoras el producto que eres tú tienes que gastar menos dinero convenciendo a otras chicas de que tú eres un buen producto gastas menos tiempo texteando en Whatsapp porque las chicas no son tontas saben si un hombre tiene futuro o no así que hasta el momento vamos los tres errores las tres razones por las cuales los hombres están gastando más dinero y una broma y esta les va a servir esta broma ayer estábamos en el gimnasio y yo veía a las chicas y las más nalgonas no estaban ayer estaban de viaje seguro pero habían unas que otras que estaban simpáticas pero todas ellas estaban con su enamorado y le dije a mi compañero Carlitos le digo oye Carlitos las que han pedido son las que realmente están enamoradas de su flaquito y es la verdad una mujer enamorada o in love no le jode quedarse un feriado largo en Lima con su enamorado porque eso es lo máximo para ella si tu enamorada está cómoda con no irse de viaje durante los feriados contigo es porque realmente te quiere y un tip adicional hablando de feriados muchos un culo de gente me ha escrito diciendo oye que mi flaca me saca dinero hasta la amante le saca dinero a mis amigos y las amantes los han desplumado el jueves y el viernes y la mujer los ha desplumado el sábado y el domingo pero me dicen balta ¿cómo haces para no gastar dinero durante los feriados? y la respuesta es sencilla no invito a flacas a salir durante los feriados las invito antes la misma flaca que tuve sexo el día jueves un tipo se la llevó a Trujillo el fin de semana ¿cuánto me costó el sexo a mí? un vino Atacama que está ahí en el piso su taxi y un frasquito de colágeno eso me costó el sexo ¿cuánto le costó el sexo al otro chico? por lo menos mil soles o dos mil soles el polvo es polvo no importa si lo hago en mi casa o si lo hago en Trujillo entonces por eso ahorren no necesitan llevarla durante el feriado el feriado aprovechenlo en salir con su madre con su perrito visitar a los amigos y acá el truco así no no inviten a mujeres en el feriado igual les van a llegar mujeres porque muchas chicas se pelearon con su enamorado porque el enamorado tiene como siete mujeres y no puede llevar a las siete mujeres de viaje y siempre van a crear buenas oportunidades en Lima antes de cerrar les voy a pasar para la gente que tenga concentración rapidito dos tips de la CIA de la CIA de la CIA de Estados Unidos que les van a ayudar a mejorar su vida sexual rápido lo voy a decir y luego un tip de Ancol Balta pero antes de seguir agradecer a mí mismo como siempre no para temas maritales solamente para suplementos inglés o audiobooks más cincuenta y uno nueve ocho noventa veintitrés nueve ocho seis yo respondo todos los mensajes pero solamente para comprar mis productos no para saluditos y no para sponsors tampoco no necesito auspiciador yo soy mi mejor auspiciador así que rápido dos puntos de la CIA cualquier persona vale una taza de café ¿qué significa? cualquier persona que tú ves siempre tienes que saludarla y ser cordial no solamente quieras saludar a la gringa de ojos azules tetona culona no no saluda absolutamente a todos porque nunca sabes quién está al frente tuyo el otro día saludo a un tipo y era el paseador de perros de un alcalde de acá de Lima saludé a otro tipo que estaba en la calle es el chofer de un empresario grande una vez que tú vas saludando tu network se va abriendo tal vez saludas a una chica que no es wow pero ella tiene amigas y aparte hace que te vuelvas más social saludemos a todas las personas nada mal con andar con audífonos en la calle sobre todo con la bulla que hay en la calle tú quieres tus audífonos pero cuando ves a una persona y sobre todo cuando estás mirando pausa y saludas y después continúas ser sociable ser agradecido y ser cordial con la gente primer tip segundo no te esfuerces segundo tip no te esfuerces convenciendo a las mujeres busca mujeres que ya están buscando lo que tú puedes ofrecer y acá les cuento un ejemplo rápido ayer voy al gimnasio y veo una chica que se notaba que estaba con todos los esteroides pues no pierdo bien definida pero se le veía a los brazos que estaba con esteroides y yo sé que cuando una chica está con esteroides su líbido se le dispara y quiere coger entonces le pedí el número y me dio su fondo de repente nos vamos a juntar en estos días pero ¿qué es lo que ella está buscando? ella está buscando sana matraca yo también tienes que encontrar chicas que busquen lo que tú buscas y pero muchos hombres tratan de hacer lo opuesto es como que yo busque una chica que quiere salir con un hombre con rubio con pelo frondoso y que quiera formalizar una relación yo no estoy en lo que ella está buscando ¿para qué me voy a gastar? busca la gente en la cual tú eres algo agradable así vas a esforzarte menos y el último tip y este es el Ancol Balta tip para los que siguen mi cuenta de Instagram Tío Balta puse un meme que decía el dinero nunca te deja en visto ¿y qué significa eso? que toda la energía que tú estás gastando mandando DMs como huevón yendo al WhatsApp viendo cada vez que alguien te escribe y por lo general no es la flaca te se mide haciendo tus amigos o el grupo de pornografía que tiene toda esa energía que estás desperdiciando en tratar de alcanzar mujeres inviértela en mejorar tu persona y ya lo último ayer estaba este script lo grabé ayer en mi emisora Ancol Balta a todo esto esto que estoy hablando es este papel miren todos estos papeles acá tengo como 15 temas adicionales que he grabado para mi emisora en inglés Ancol Balta en Spotify grabo más temas en inglés pero a veces no me da tiempo de pasarlos a español pero ya saben Ancol Balta en Spotify va a encontrar un culo de sabiduría estaba hablando con mamá de desma con mi madre ayer y le contaba el tema de los audífonos y ella me dice también loca conspiración mi mamá me dice no lo que pasa es que no quieren que se reproduzcan no quieren que la gente se reproduzca y por eso los están adoctrinando a que estén tapados así y con el celular y yo le hago la broma le digo así como antes había memes que el mejor anticonceptivo es una pantufla con medias hoy en día el mejor anticonceptivo son los audífonos porque hace que te aísles totalmente de la gente así que solo para recapitular recordemos olvidarnos el tema de la escasez habrán conversación con las chicas dejen de competir con pingones que no quieren formalizar a su flaquita y la última es tengan un poco de amor propio confíen en ustedes que si invierten en ustedes van a poder ver más resultados espero que les haya gustado quiero ver sus comentarios en la parte de abajo recuerden compartan este episodio con los hermanos más vírgenes y en la descripción voy a dejar el canal de whatsapp donde siempre subo los episodios que voy colgando tanto a youtube como a spotify bendiciones